La Dirección de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba realizó la reposición y poda de árboles de la Avenida Heroínas, que responden al plan Rompiendo Aceras, que tiene por objetivo forestar todo el municipio y mejorar la calidad de aire en Cochabamba. Es muy lamentable que haya gente, sobre todo, no estoy en contra de los comerciantes, pero en este sector del cocheo, donde venden comidas, donde venden libros, no tengan ese cariño a los árboles. Como han podido ver un árbol ya de bastante edad, está todo abierto de grasa, de comida. Acá los árboles, casualmente, donde están los tractocamiones de comida, están muertos. En el suelo está lleno de grasa. Donde están los libros es un basurero. Entonces no puede ser eso. Esa es parte del ornato público. Es una inversión de los cochabambinos. Este proyecto de Rompiendo Aceras, que el señor alcalde está impugnando para que esto cambie la ciudad, la imagen de la ciudad. Botellas de bebidas alcohólicas, platos plásticos, servilletas, además de restos de aceite, fueron encontrados en el espacio de los árboles, que tuvieron que ser retirados. Cambiemos un árbol por una llantucha. Entonces esa campaña vamos a empezar ahora con los comerciantes. Yo felicito mucho más bien a los comerciantes del lado de la terminal, de la cancha, que ellos han entendido que es mucho más importante tener una llantucha, que tener un árbol, que tener una llantucha. Entonces yo creo que ese es el camino que nosotros vamos a empezar ya en este año. Ya de aquí a unos dos, tres semanas vamos a empezar a romper aceras hacia el lado de la cancha, pero con esa visión, ¿no? Entrando siempre en coordinación con los comerciantes, cuidando los árboles y cambiando la imagen de la ciudad. Desde la Dirección de Medio Ambiente anunciaron que en dos semanas se iniciará el plan Rompiendo Aceras en la zona de la cancha.